Federico Chiesa, el extremo que está más cerca del Barça ahora mismo, en este mismo instante. Repasamos la información que hemos venido contando desde que salió este nombre. Fali Ramadani es su representante, hombre clave en esta operación, no sólo por ser el repre, sino por su estrecha relación con Laporta. Federico Chiesa. Empezamos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas. Más información, más mercado de fichajes. Amigos y amigas, la información que hemos venido contando desde que salió el nombre de Federico Chiesa, que está ahora mismo en el top 1 de posibles fichajes que pueda cometer el Barça para esa banda izquierda, para ese extremo izquierdo que se quiere reforzar. Hace tal como el 13 de agosto, os contábamos, que la Juventus tenía tasado al futbolista entre 15 y 20 millones de euros, un futbolista que se ha negado a renovar por la Juventus y que, por tanto, la Juventus ha tenido que poner en el mercado. Es tan sencillo como eso. Era uno de los grandes jugadores de la Juve, no ha querido renovar, pues la Juve lo pone en el mercado. Su representante, como os he contado en la intro, Fáliz Ramadani, intervino en operaciones que os sonarán. El fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang, la llegada gratis al Barça de Marcos Alonso, la llegada gratis al Barça de Franjanic Kessier, la salida del propio Aubameyang. En todas estas operaciones, Fáliz Ramadani ayudó de alguna manera a Jean Laporta en momentos en los que el Barça estaba un poco atascado. El futbolista fue ofrecido por parte de Fáliz Ramadani la temporada pasada, más o menos en febrero-marzo. También sonó muy fuerte cuando Dembélé estaba en el limbo y estaba a punto de salir. Por tanto, ha sido siempre una opción a tener en cuenta. Es cierto que una lesión de ligamentos cruzados le apartó durante mucho tiempo y que le ha costado un poco retomar nuevamente la actividad. Solo faltaría una rotura de los ligamentos. Evidentemente, es un proceso bastante complicado luego recuperarse. En este caso, la Vecchia Signora, viendo que volvía a un nivel muy óptimo, siendo titular, jugando y marcando goles, le quiso renovar. Pero, por motivos que se desconocen, no llegó buen puerto y Federico Chiesa pidió salir. En este caso, como os digo, ha tenido ofertas de Italia, pero no la han aceptado. La Juve no quiere reforzar ni a la Roma, ni al Inter, ni al Milan, evidentemente, porque son rivales. Llegando a este punto, hay que dejar muy claro que, como os digo, tasado en 15-20 millones, el Barça ya entendió que era una buena operación. Es un futbolista que tiene 26 años, que es extremo izquierdo por naturaleza, que es regateador, que es encarador, que hizo esta Eurocopa, no la anterior, hizo una Eurocopa espectacular, que tiene buenas cifras goleadores y también de asistencias y, sobre todo, se puede perfilar en ambas bandas. Es un futbolista que puede jugar en ambas bandas. Juega bien en ambos sitios. En este caso, también hay que dejar muy claro que Federico Chiesa ya la temporada pasada empezó a entender que quería dar un salto más para llegar a otras cotas. Pero, como os digo, esta lesión fue un poco una piedra en el camino. La Juventus, como os digo, le quiso renovar, pero la oferta la consideraron insuficiente. Y en esas conversaciones, como os digo, pasó algo que nadie sabe y se rompieron. Más información que hemos podido dar en Más que Pelotas. Esta misma mañana. El Barça intentará, está estudiando, poder hacer una oferta a la Juventus de 10 millones más bonus. El Barça no quiere llegar a 15-20 millones. Considera que un futbolista que termina contrato, que se va a ir libre porque la Juve, además, lo ha dicho partido por pasiva, que lo han apartado por no romar, no va a volver a jugar, ha dicho Mota hoy. El Barça entiende que lo puede sacar por muy buen precio. Es un futbolista que está atasado en más de 30 millones. Sin contrato, se va libre. 10 millones más bonus me parece una oferta coherente. El italiano, además, aceptaría un salario a la baja para fichar por el Barça. Y es que el extremo que tiene varias ofertas, entre ellas de la Premier League, Aston Villa, West Ham, ha paralizado todo tipo de conversaciones, única y exclusivamente, hasta ver hasta qué punto puede llegar este sondeo que ha tenido por parte del Barça, porque no ha habido oferta oficial entre clubes aún. Todo se está moviendo a través de intermediarios, como siempre. Ya sabéis cómo funciona esto. Fali Ramadani a través de intermediarios va moviendo y cuando todo llegue a un buen punto y esté todo madurito, Barça se sienta en la mesa y tal. La estructura de la oferta sería algo similar a esto. El italiano aceptaría este salario a la baja. Ahora mismo cobra unos 9 millones de euros brutos entre fijos y bonus. Unos 4 o 5 millones estará cobrando en la Juventus limpios para él. Y el Barça aceptaría pagarle 4 o 5 millones de euros, que sería más o menos lo que cobraría en la Juventus. Por tanto, estaría rebajando sus pretensiones salariales. Recordad que os he dicho que se rompieron las negociaciones. Chiesa estaba pidiendo cerca de 7 o 8 para renovar por la Juve. Y a los clubes de la Premier igual, entre 8 y 10 millones. Para venir al Barça acepta entre 4 y 5 millones de euros, con tal de que la operación llegue a buen puerto. No tiene prisa porque está apartado de la Juve, pero tampoco tiene todo el tiempo del mundo. Por tanto, el Barça, si le quiere firmar, tendrá que hacerlo con celeridad, en vistas de que en la Premier League tienen mejor y más condiciones económicas para poder afrontar una operación como la de Federico Chiesa, que os repito, ahora mismo es el número uno en la lista para poder llegar a reforzar esa banda izquierda. Y en este punto llegamos un poco al tema estadístico. Federico Chiesa, en la 23-24, jugó 2.512 minutos y 12 goles producidos, entre goles y asistencias. Para que os hagáis una idea, para que os hagáis una idea, es un futbolista que tras su lesión ha podido ir incrementando poco a poco sus minutos y seguir aportando a la Juventus de una manera regular hasta que, repito, pues no ha querido renovar de ninguna manera y entonces pues se ha puesto todo en marcha para su salida. Lo más concreto y lo más normal que pasase es que el acuerdo se cerrase sin ningún tipo de problemas. Hay buena relación entre la Juventus y el Barça desde hace bastante tiempo. Todo el mundo entiende que es una opción totalmente viable y muy poco arriesgada. Es un futbolista que de retornar más o menos, como estamos viendo, a ese nivel que aspira a tener, es un futbolista que te puede dar muchísimo y que sobre todo no ha tenido recaídas y eso es lo más importante cuando te lesionan los ligamentos. No ha tenido recaídas y ha sido sprintando, regateando y jugando. Es una operación riesgo muy, muy limitado porque si te sale bien y te llevas por 10-15 millones a un futbolista que hace un año o dos apuntaba a ser de los mejores extremos izquierdos del mundo, seguramente eso te dé margen y espacio para atraer a otro futbolista. Ya sea Joao Cancelo, Marc Pubil o cualquiera de los laterales que están sonando o si Deco consigue meterle la cabeza a alguien, en este caso un pivote, que es lo que él consideraba en este caso más necesario. La razón por la que el Barça se tira por Chiesa es porque el Barça en la necesidad económica en la que se encuentra necesita futbolistas baratos, de un rendimiento y un riesgo mínimo. No me parece una operación arriesgada y repito, por 10-15 millones me parece un futbolista top y una operación top. Vamos a ver si en este caso el Barça termina firmándole un contrato largo, vamos a ver si pueden repartir el gasto de esta operación en varios años, como ha querido el Barça desde el inicio y sobre todo veremos si se calienta más en las próximas horas. Si lo hace os lo contaremos aquí como siempre más que pelotas. Seguidnos en redes sociales porque cualquier cosa lo tiramos y luego venimos aquí siempre a haceros el vídeo sobre la información. Federico Chiesa cerca del Barça, caliente, muy caliente. Si esto fuera el termómetro estaría muy caliente. Hasta la próxima.